¡Oh, jefe! Bienvenido, venga. Hola, bien, estoy aquí, señor Adnan. ¿Qué desea, jefe? ¿Un café, quizás? No, no quiero nada, muchas gracias. No me quedaré por mucho tiempo. Quisiera pagar la cuenta de mis invitados de la otra noche. Y quisiera reservar la suite de luna de miel por dos noches, ya sabe, me casaré mañana por la noche y esa suite la quiero para mí. No tiene que pedírmela, es uno no recibirlo con su novia. Gracias. Amigo, el señor Zaffer. ¿Está bien? Aquí está. Bien, muchas gracias. Ahora, como el padre de la novia murió recientemente, no tendremos una ceremonia muy grande, solo familia y amigos, ¿entendido? Creo que será lo mejor. Creo que hay algo mal con esto. Digo, ¿qué tanto pueden comer dos personas, no? Déjeme ver. No, nada está mal. Mire, incluso hicimos un descuento del 30%. Aquí dice langosta. Entonces, por eso la cuenta está en cara. Bien, dejemos, dejemos la suite de luna de miel para otra oportunidad. Debemos pensar en alguna otra cosa. Aquí tiene. Jefe, la suite de luna de miel será nuestro regalo de bodas. No, no, no podría aceptar esa oferta. Pero gracias, déjeme darle esto. Tenga un buen día. Hasta luego. Gracias, jefe. Regrese pronto. Sí. Maldita Sibel, te voy a matar. Puede ser sencillo. Gracias. Bien, aquí. Deberíamos colocar la mesa principal acá. Seguro lo haremos. Es un lugar refinado. Me gusta. Takir conoce bien de esto. Viejo, ¿para qué me trajiste? ¿Qué estoy haciendo aquí? Tú eres bueno negociando, viejo. Tu trabajo es la última etapa. Espera un rato, por favor. Está bien, déjame darle un vistazo a la música. Adelante. Señor, usted es el que está a cargo de la música. Sibel, mamá no lo arruinará, ¿o sí? Estamos preparando una fiesta sorpresa. No, ya hablé con mamá. Veamos el menú a ver qué tienen. ¿Qué se le agregará al menú? No entendí. Un plato de entre meses, siete tipos de aperitivos. No, amigo, ¿quién va a comer tanto? Ellos colocan muy poco de todas maneras. Nadie quedará lleno. Deberíamos comer en casa. Así podríamos servir lo que queramos. Quisiera agregar un par de nombres a los arreglos de puesto de mesas. ¿Puedes añadir un par más? Sí, no hay problema. Está bien. Acerca del precio, deberás hablar con Tangir. ¿Y qué quieres que diga? ¿Dónde está todo el mundo? Mi espalda está a punto de quebrarse. Voy a casarme mañana y mira lo que tengo que hacer. Todo el mundo desapareció. Qué bueno. Ah, qué novia tan gruñona eres. Cálmate, hija. Ellos fueron al centro a comprar ropa para la boda. ¿Se convirtieron en personas glamorosas de repente? Es solo una boda. ¿Por qué no buscaron algo que ponerse en sus clósetes? Solo les tomaría diez minutos. Mamá. Sí, cariño. Hacemos una cena para la familia después de la boda mañana. No lo sé, podríamos decorar la casa. No debería ser algo solemne como esto. Niña, lo juro. La verdad, no puedo hacer una cena, Narmín. Ah, demasiada gente aquí desordenando todo el lugar. Mariam se fue también. Así que ella no puede limpiar la casa. Estoy enferma de todas formas. Sibel recién se levantó. No, Narmín, realmente no puedo con esa molestia. Escucha, ¿sabes qué deberíamos hacer? Nosotros, la familia completa, vamos a un buen restaurante después de la boda y tendremos una buena cena. ¡Y listo! Vamos, niña, sigue trabajando. Está bien. Así es. Mira, Salihá trajo todo esto. ¿Qué es lo que compraste para la boda? No, no mucho. Solo compre un vestido, este es. Y compre zapatos que le combinan. Es lindo. Disfrútenlo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Algo te está desilusionando? No, no pasó nada. Solo estoy un poco cansada. Iré a descansar un poco. Está un poco nerviosa por la boda. Tendrán que ser parientes de esa familia de nuevo. Mariamca, no iré a la boda. Voy a ir a mi pueblo esa noche. La tumba de mi padre está lista y la visitaré. Por favor, quédate aquí si puedes, ¿de acuerdo? No quiero que Asía y Philly se peleen. No puede. ¿Qué diría la familia de su esposa? ¿Por qué no va al día siguiente? Ellos no tienen que decir nada. Espere un momento. Señor Sensit. Dios, ¿qué está pasando con estos dos? Bien, hijo, muy bien. Dile, Osman, que me llame cuando regrese. Está bien. Seger, el chico de la tienda dijo que Osman se fue. La tienda está cerrada. No me puedo comunicar con él tampoco. Mira, Seger, hay algo extraño aquí. Su teléfono está apagado. Osman no aparece. Ay, Batin. Espero que no lo haya secuestrado para cortarlo en pedazos. Que tengas un buen día. Gracias por traerme, cariño. Y gracias por la hermosa cena. Claro, claro, cuando quieras. Mamá Seger, su hija está en sus manos ahora. Que tenga un buen día. Oh, gracias a Dios. Vamos, niña, entra, entra, vamos, pasa, vamos. ¿Estás molesta, hija? ¿Dónde has estado? Te buscamos por todos lados. Mi esposo y yo fuimos a cenar, papá. Bahadín, no le digas nada. Olvidé algo en el auto de Osman. Hola. Hola. Sibel, entren. No, señora Seger, no entraremos. Bueno, preparamos una fiesta de boda sorpresa para su hijo Zaffer y mi hermana Narmín. Todo está arreglado. Mañana en la noche será como a las cinco. Sentimos no tener invitaciones impresas para que sea una verdadera sorpresa. Esperamos que ustedes vayan también, es importante para ellos. Eh, está bien, seguro, iremos. Lo haremos, lo haremos. Pero con una condición. Nosotros pagaremos la boda. Como es la casa del novio, tenemos que hacerlo. No, señor Bahadín, ya nos hicimos cargo de eso. Ustedes solo deben venir. Zaffer es mi hermano también. Para mí, en estos casos, no hay tuyos y nuestros. Ustedes solo deben ir y divertirse con la familia, en la boda. Y si ustedes quieren, pueden comprar un regalo para su casa. Bien, nos veremos mañana en la boda. Cuídense. Adiós. 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Osman? Mañana a las cinco se casas a Fer, así que vendrás por mí para que vayamos juntos, ¿sí? Ah, sí, Peck, claro, claro, yo lo haré. Yo te buscaré, está bien, está bien. Nos vemos mañana. Ay, Dios santo. Me llamó para eso, pero ¿qué, qué es esto? ¿Cuándo regresará a la rehabilitación? Ay, Dios santo, ahora tendré que lidiar con ella. Es un idiota. Hija, ¿qué hiciste? ¿Qué hice, mamá? Fui a almorzar con mi esposo. Y cuando esté mejor, regresaré con él. No quiero separarme. Muy bien, cariño. Muy bien, mi hija hermosa. Ven, vamos. Acuéstate y descansa, ¿sí? Quítate esto. Voy a traer tu medicina. Ya vuelvo. Así es más divertido. Te haré pagar por todo esto. Oh, Osman. No, hay algunas alternativas que estoy considerando. Una de ellas es fantástica. Es pequeña, pero doble. Puedo usar el piso de abajo para oficina y la de arriba como mi casa. Pero parece ser un poco costoso. El precio es como si fuera Estambul. Me pregunto si intenta desbancarme solo por ser abogada. Semsit no dejará que te quedes sola. Esta casa es muy grande. Puedes vivir con él. ¿Dónde está? Me gustaría hablar con él. ¿Cómo fuiste a saberlo, Philly? Seguramente se fue a la ciudad. Regresará. Se fue. Dijo que iría a su pueblo. Y se fue. ¿Qué? ¿A dónde fue? Dijo que no iría a la boda. Y me dejó a cargo de ustedes dos. Vamos, la cena está lista. Dios mío. ¿Por qué no ir a la boda? ¿Asíe, qué sucede? Semsit, ¿por qué no irás a la boda? ¿Por qué te fuiste tan rápido? ¿Asíe? No me gustan las reuniones ni nada por el estilo. Vayan ustedes. Un momento, Semsit. Semsit. Yo... Hoy vi a un abogado. Los procedimientos para el divorcio ya comenzaron. Sí, lo sé. Tu abogado llamó al mío. Por eso te fuiste hoy, ¿verdad? ¿Por qué estás molesto? No querías que esto fuera así. Tú me diste los documentos. ¿Por qué actuas así ahora? Así es. Ya sea que estemos casados o divorciados, nada cambiará entre nosotros. No me gustan los lugares muy concurridos. Es todo, ¿lo entiendes? Me iré a encargar de la tumba de mi padre. Me hará bien. Muy bien. Si tú lo dices, ten cuidado, ¿sí? Escucha, ¿estás bien? ¿Cierto? Estoy bien. No te preocupes por mí. Buenas noches. Besa al niño de mi parte. Muy bien. Buenas noches. ¿Estás bien? Si te fuiste porque firmé los papeles del divorcio. Así es. ¿Qué sucede, hija? Me divorciaré de Zemzit. Pero no lo quiero perder tampoco. Una vez más, no sé qué hacer. Cuatro. Cuatro. Viejo, ¿qué haces aquí solo? Estoy bien, no estoy haciendo nada. Las mujeres están todas estresadas, así que pensé en no molestarlas. Estoy aquí sentado. Pero sentirse solo en estos momentos no es precisamente bueno. Estás en una posición difícil, viejo. Te invitaría algo de tomar, pero Narmín... Narmín me mataría. Gracias, igual, gracias. ¿Qué harás en tu luna de miel? ¿Planearon algo? ¡Ah! ¡Claro! Sabes, íbamos a ir a las Maldivas, pero cuando pagué las langostas que Tahir y tú se comieron, me quedé sin luna de miel. Bueno, iré a ver cómo está mi hermana. Claro, adelante, ve a verla. Bien. Mira lo que me has hecho, papá. Me desheredaste y me quitaste todo porque me enamoré de Narmín. Viene hecho, papá. Viene hecho, papá. ¿Qué es lo que me hace? Oh, mamá. ¿Qué es lo que se加é? ¡Ay, sí, oscuro! No, ¡h No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.